qué qué onda no no grinch que haces no pero grinch que haces no a santa no le rompa no está tirando piedras chicos el grinch de la navidad no está tirando piedras mire que es una putilla piede mejor velo mejor mira mira por qué haces eso grinch está sacando la lengua que es un niño chiquito cuidado que tiene una bolsa llena de piedras eso es verdad chicos no vengan 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 tenemos que ver o sea estamos pagando por esta experiencia carlitos imagínate que te meto una piedra en la cabeza vengan por acá tienes que estar cuidado carlitos no te mandes así de frente miren miren chicos no está cada vez me pareció se habrá ido por ahí miren ahí hay como una ahí ahí exactamente a ver fíjate fíjate con el celular cuidado no acá no se puede pasar carlitos no hay nada se me acaba de ocurrir una idea genial qué cómo hacen en las películas para que aparezca el grinch a ver pregunta cómo hacen en las películas chicos velo creo que él está teniendo una buena idea a ver ponen villancicos tenemos que poner una canción de navidad porque él odia la navidad entonces tenemos que poner una canción que suene bien fuerte así él aparece eso es verdad chicos muy buena idea de velu muy buena idea de velu porque este grinch desaparece desaparece está jugando con nosotros y ahora tiene esa idea jota qué te parece joya o sea lo podemos agarrar acá ya puedo pegar con esto a ver escuchen a ver qué les parece esta canción escuchen 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 y con esa va a caer con esa caer chicos quiero que me dejen en los comentarios ahora mismo si la idea de velu está buena si es así dejen en los comentarios velu tu idea está buenísima y también chicos en este nuevo vídeo dejen sus likes y muéstrenos su apoyo en todos los comentarios ok muchos likes en este vídeo ok ahora sí velu espera vamos a preparar todo para que el grinch venga acá tú vas a estar en el medio eso es lo que te voy a decir hagamos este plan ustedes se esconden uno de un lado el otro del otro yo me pongo como carnada con la música así ok pero vamos a preparar ok bien chicos perfecto acá va a ser el plan velu tu te paras acá al medio ok te paras acá al medio y tu jota por allá y yo me voy por allá bueno acá tengo la canción así que nada cualquier cosa por favor tenga un cambio porque no quiero morir en el centro bien perfecto vamos a hacerlo vamos 3, 2, 1 bien chicos ahí está vilu está por poner la música de villancico bien chicos ahí está Vilu ahí empezó ahí empezó ahí empezó ahí empezó no paga eso y 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí el Grinch! ¡Ven para acá, Belu! ¡Ven! ¡Te he pedido la música! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¿Qué hacemos? ¡Bailen! ¡Niña tonta! ¡No sabes que me desespera que baile en esa música tan horrorosa! ¡No! ¡No lo vamos a apagar, Grinch! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Belu! ¡Belu! ¡Apaga! 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 ¡Apaga esa música! ¡Grinch! ¡Tranquilo! Solo queríamos que aparezca porque te desapareces y nos dejas sin la experiencia que tenemos que tener ¿A dónde te vas? ¿Quieres una experiencia? ¿Quieres saber a dónde me voy? ¡Sí! ¿Quieres saber a dónde me voy? ¿Por dónde amaré conmigo, entonces? Espera, 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 Grinch, espera un momento ¡Tienes que escucharme bien, Grinch! ¡Silencio! 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 ¡Los tres! ¡Silencio! ¡Cállense! Les voy a dar su experiencia navideña Pequita, no me lo pide, ¿eh? ¿Qué? ¡Síganme! No. ¿Será buena idea? ¿Eh? ¿Chicos? Sí, hay que seguirlo, si no necesariamente va a desaparecerlo ¡Silencio! 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 ¡Esperate! Quiero hacerte una pregunta muy importante antes de seguir caminando Bueno, está bien, te escucho Pero necesito que te acerques un poquito, porque no la quiero gritar ¿Qué es lo que quieres saber? Eh... Yo tengo una duda ¿Tú conoces, de casualidad, no? A los payasos de la Deep Web, a los que se llaman Duffy y Mini Mini? ¿Quién? ¿Quién? A Duffy y a Mini Mini, ¿los conoces? A... A Duffy Y a... Duffy Y a Chiqui Chiqui ¿Quién? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¡Duffy y Mini Mini! No, pero esos nombres son asquerosos ¿A quién se le ocurriría ponerle a sus hijos? ¡Duffy y Mini Mini! Pero... Pero no son hijos de... O sea, son payasos asesinos ¿Quién? ¿Payasos asesinos? ¡Esos payasos! ¡Me dan asco! ¡Y los odio! ¡Esos payasos! ¡Son horribles! ¡Pero... Vamos a cambiar de tema y vamos a jugar! ¿Qué les parece si jugamos? ¿Qué quiere jugar Grinch? Es un juego muy divertido ¿Qué cosa? Estoy seguro que nunca lo han jugado y que es la primera vez que jugarán conmigo ¡Este juego se llama? ¡Si pierdes el Grinch te corta la lengua! No, no, yo no juego ¡No, no, no! ¡Pero ese juego es muy satánico! ¡Yo no quiero jugar! ¡Está mal! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que vamos a ir a jugar con él? ¡Yo no me quiero jugar con él! ¡No sé! Vamos a seguirlo Es una experiencia que nos está dando el Grinch Chicos, si les está gustando eso, por favor, dejen su apoyo abajo En los comentarios Dejen abajo esos comentarios Los saludos para el video de hoy son para... Nathalie Salazar Durán Yesenia Magdalena Díaz No... Ay no, Carlitos ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Es verdad! Chicos, ¡está adorno de Navidad! ¿A quién se le ocurre poner estas cosas tan horribles en toda la ciudad? ¿Qué? ¿Qué iba a dar? ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡Grinch! ¿Qué haces? ¡Estás brillando! ¡No! ¡Grinch! ¡Grinch! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡No te rías! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está Santa! ¡Es que pero...! ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡No! ¡Grinch! ¿Qué haces? ¡No! 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 Mi trabajo está realizado Pero yo quiero saber ¿A quién se le ocurre decorar de esta manera la ciudad? Voy a tener que hablar con ese gobernador Y me va a escuchar todo lo que le tengo que decir Sí que sí Voy a hablar con él muy seriamente ¿Qué? No entiendo nada Eso no hay en chino nada Bueno yo les explico lo que está pasando chicos Lo que está pasando es que el Grinch acaba de ver adornos de navidad en el parque Porque ya se acerca la navidad ¿Y qué quiere hacer? Quiere hablar con el gobernador para que no decore la ciudad Porque él lo odia ¿Cómo que el Grinch está yendo a quejarse Con el gobernador? Porque están adornando el parque de navidad El Grinch de verdad está como loco Está medio, no sé, psicópata No, pero estoy tratando de subirlo porque puedo Pero no hay señal Chicos, miren, ahí está el Grinch Ahí está el Grinch ¿Qué hace? Está como que hablando solo Miren, miren, miren Está hablando solo Está hablando Chicos, tienen que saber eso Miren, allá están los chicos Allá están los chicos ¿Por qué? Están buscando señal Chicos ¡Belu! ¡Belu! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! Chicos, venga Silencio Miren, mira ¿Qué pasa? Miren, ¿quién está ahí? Está el Grinch ¿Qué hace? ¿Con quién está hablando? ¡Eso! ¿Está hablando solo? Pero en todos los cabritos hay un problema más importante ¿Qué? No tenemos señal Hace como 10 minutos que estoy tratando de envarrar un mensaje No hay ¿Qué? ¡Qué raro, chicos! ¿Por qué no hay señal en un lugar abierto, público? Claro, es muy amplio esto Y es concurrido O sea, debería haber antenas Arrascarlo Es muy raro, chicos Por favor Si tienen teorías Comenten abajo Para que eso nos ayude Todos sus comentarios nos ayudan Pero miren Jota dice que capaz que es una trampa del Grinch No sé, chicos Lo que me parece extraño Es que este Grinch está medio loco Psicópata hablando solo ¿Cómo puede hacer una trampa? Miren allá Miren qué hace Que no sé Podemos hacer cualquier cosa de este Grinch No sé, chicos Eso Está loco Está loco Está psicópata, no loco Está psicópata Miren O sea, ¿ustedes miran a alguien o soy yo el que estoy loco? ¿Eh? Miren No hay nadie, pastor No hay nadie, literal Por eso A no ser que sea un hombre invisible que está en la de web Pero no creo No sé, chicos Entonces Ahí está Ahí está Está yendo muy Muy Chicos, entonces Este Grinch está como Quizás es una trampa De él O algo organizado de él Que está hablando solo Yo creo que sí No sé Capaz que Capaz que puede estar preparando algo Velo, a ver Pero seguro no hay señal Yo no tengo señal con vos No tengo señal, Carlitos Estoy tratando de mandar un mensaje hace mucho tiempo Y no tengo señal Pero no entiendo A ver, a ver, a ver, muestra Pero mira, Carlitos Ahí aparecen rayitas Pero no me aparece Espera, espera No, no enfoca Ah, de verdad No me aparece ni 3G Ni 4G O sea, solo me aparece eso Claro, o sea No hay acceso a internet Eso es lo que está pasando ¿Eh? ¿Qué? What the fuck, Carlitos Chicos, no está el Grinch Velo, velo, no está ¿Eh? ¿No está? Chicos, estaba acá Y tiene él, estaba ahí al lado del fierro ese Entonces ¿A dónde se fue? No, no, Carlitos ¿Qué hacemos ahora? No sé Yo te diría de irnos por qué Chicos, estaba acá, literalmente ¿Pero qué hacía acá? No sé Hay que ver el fierro ese, de verdad No sé, chicos Muy extraño Todo esto que está pasando No hay nada acá ¿Sabes esta cosa? ¿Te das cuenta? Es como en el medio de un rincuálvito O sea Eso es como señales Bueno, eso es verdad, chicos No sé, ¿eh? No sé Eso es extraño Extraño, chicos Es el círculo Y ahí como Es como más raro Chicos, lo que me parece extraño Es este tubo ¿Hasta dónde Nos lleva? No, no, no No, no, no No, no Chicos Espera, espera No Espera, Grinch Quiero hacerte una pregunta Ok Dime Grinch Grinch ¿Fuiste a hablar con el gobernador? He hablado con el gobernador He hablado con su superior Y el superior He hablado con los superiores de los superiores Y me han dicho Que gracias a mi gestión Van a venir dentro de 15 minutos A retirar todos los adornos navideños ¿Qué? De este hermoso lugar Yo no le creo nada ¿Vos te pensás que le iban a hacer caso? Debe ser mentira Porque no creo que te hagan caso De que vengas a sacar la decoración Simplemente porque a ti no te gusta Para mí también, chicos O sea Para mí Que no le hicieron casa Porque él es un monstruo O sea Literalmente es un animal O sea Claro Un monstruo Un animal Un esito Tranquilo, tranquilo Un animal ¿Por qué el Grinch? Tranquilo ¿Por qué el Grinch? No, 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 no No, no, no Carlitos Disculpate con él Ahora, sí, espero que no me abrazan Tranquilo El Grinch El Grinch ¡Aaah! 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 ¡Aaah!